Ya realizan la compra de los uniformes y trajes, esto para los festejos patios, de esto me habla mi compañera Graciela Gómez. Adelante, Graciela, te veo y te escucho. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo en Coatzacoalco. Te comento que la venta de uniformes aún continúa en esta época. Si bien es cierto, los padres de familia estuvieron realizando lo que fueron la compra de uniformes para el inicio del ciclo escolar 2019-2020. Esto durante algunos días ha decrecido un tanto. Sin embargo, se espera que sea durante el fin de semana cuando nuevamente estén repuntando las ventas. Sobre todo porque estarían llevando a cabo lo que es la compra de uniformes de gala y que puedan estar participando los niños y los jóvenes en lo que será el tradicional desfile del 16 de septiembre. Por lo pronto, baja actividad en el mercado Coatzacoalco. Sin embargo, como te decía, se espera que esté repuntando nuevamente en los siguientes días. El reporte que tenemos en esta tarde en el sur de Veracruz. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes.